Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Vanessa Valenti y Alejandro Panfil indagan en las historias detrás de los grandes momentos de los Juegos Olímpicos, buceando en el archivo y en la memoria de sus protagonistas. Esto es Eternos los Laureles. Bienvenidos a Eternos los Laureles, el podcast donde intentamos bucear en el lado B de esas historias olímpicas que en algún momento nos hicieron vibrar y que por eso, muy probablemente, aún permanecen en la memoria. Mi nombre es Vane Valenti. Y yo soy Ale Panfil. Si yo te pregunto cuál fue la primera medalla dorada para el deporte argentino en los Juegos Olímpicos, vos qué me dirías, cuál sería tu primera respuesta. No, no la sé. Claro, es un deporte que por ahí tal vez, yo te diría, no sé, boxeo. Apostaría. Atletismo, no sé, se jugaba el fútbol. No, la primera medalla de oro para el deporte argentino la otorgó un deporte que ya no forma parte del cronograma olímpico, que es el polo. Es un deporte que en Argentina somos líderes totales, absolutos. No inventamos el polo, pero nos adueñamos de este deporte. Como alguna vez los ingleses inventaron el fútbol y se lo adueñaron y lo resignificaron los brasileños y se convirtieron en los más grandes, vale reconocerlo, el polo es propiedad y dominio de los argentinos. Somos los mejores en varias cosas, entonces. No solo en fútbol, con el campeonato del mundo. Bueno, ahí tenemos la piedra basal del polo en los Juegos de París 1924. Correcto, exactamente hace 100 años y tiene mucho de simbólico y de histórico, porque hace muy poquitos días, lógicamente, a la grabación de este episodio se cumplieron 100 años de esa gesta. Pero imagínate lo que es montar un equipo, llevarlo al otro lado del océano, prepararlo, competir, todas las variables que puede tener esto para, recién ahí, ir a intentar competir y luego ganar. ¿Cuántos días en barco de viaje? No, tremendo, 21. Estamos hablando de promedio. Tres semanas con todo a bordo, con caballos, con los atletas, con, imagino que, un plan de alimentación también. Bueno, no había tanta especialización en todos estos rubros, pero bueno, había que hacerlo. La única manera de competir era buscar maneras de optimizar el rendimiento. Esos Juegos Olímpicos que se desarrollaron en París, la primera de las tres ediciones que recibió la capital francesa, porque ya había sido sede en el 1900 y este año se convirtió nuevamente en sede con la realización de los Juegos de París 2024. En aquel momento estábamos a un año de que el varón Pierre de Coubertin dejase de ser el presidente del Comité Olímpico Internacional, es el padre de los Juegos Olímpicos Modernos, estamos hablando de él, y sabiendo que la de París 1900 había sido una organización desastrosa, le pidió al COI que su ciudad se pudiese reivindicar en algún sentido. Dame la revancha. Dame la revancha, se la dieron, realmente se lucieron, y el polo fue uno de los deportes que formó parte de ese programa olímpico. Por supuesto, te voy a agregar un datito más que tiene que ver con París en esos Juegos Olímpicos. Son 3.089 deportistas, 136 mujeres, habitaron la primer Villa Olímpica de la historia. Viste que es tan hablado, las modificaciones en las camas, en las habitaciones. Que es un lugar tan emblemático hoy, ¿no? Bueno, la primera vez de una Villa Olímpica fue en París, 1924, 45 naciones en ese momento, Ale, formaban parte de los Juegos Olímpicos, y si no me equivoco, también se usó para ceremonia de clausura, una cosa así, muy particular, que bueno, estaba dando origen a un montón de elementos que después terminaron siendo gran característica de los Juegos Olímpicos. Vale, te cuento que la epopeya que mencionábamos hacia la medalla dorada en polo se empezó a gestar un tiempo antes. Dos años antes, hubo una gira. Estamos hablando de 1922, un equipo argentino financiado por el Jockey Club, acá de Zona Norte, fue a jugar el Abierto Británico, ¿y qué pasó? Lo ganaron. Luego, a partir de este éxito, los invitan también a jugar el US Open, ¿y qué pasó con los argentinos? Lo ganaron. Bueno, ahí se entusiasmaron todos, como suele suceder, motivado por la hazaña, el Comité Olímpico Argentino. Se había creado ahí, hace poquito tiempo, el 31 de diciembre de 1923, lo presidía Ricardo Aldao, decidieron incluir a este deporte, que estaba dando tantos éxitos, y haciendo conocer masivamente a Argentina en el mundo, lo colocan en el programa olímpico. De hecho, esa constituye la primera participación de la delegación argentina en unos Juegos Olímpicos, bien decías, un día antes de que termine el año anterior, se funda el Comité Olímpico Argentino. El año pasado celebró los 100 años, con una fiesta impresionante, y bueno, esa fue la primera delegación que tuvo en el polo, me parece, o en sus polistas, una de las grandes figuras. Algunas. La espada estaba en el polo, indudablemente. El país iba a participar por primera vez en los Juegos, y los gastos, y la estadía ahí en París, para los deportistas argentinos, contaba con un presupuesto de 250.000 pesos. ¿Qué haces vos con 250.000 pesos, Vane? Hoy no sé. Bueno, el presidente Marcelo Torcuato de Alvear aprobó esto, aprobó este presupuesto para el Comité. Y quería presentar a Nito Uranga, que es hombre del polo, obviamente, de una familia polera, obviamente, que ahora está representando al deporte en el Comité Olímpico Argentino desde hace muy poquito. Nos cuenta detalles de cómo se gestó esa hazaña argentina en el polo, que posibilitó la primera medalla dorada de la historia. Para el deporte argentino, los Olímpicos de 1924 en París cambiaron una era. Para el deporte general es la primera vez que Argentina compite. Y para el pueblo argentino es el principio de una era. Nosotros, mundialmente, no habíamos competido mucho. Sabíamos que teníamos un buen nivel, pero no sabíamos si éramos merecedores de un podio o no. Y la verdad que esos jugadores fueron grandes pioneros. Empezaron a planificar los Juegos de París de 1924 con mucha anticipación. Ya en principios de 1920 se empiezan a organizar el equipo que iba a competir y todo lo que llevaba a organizarse en esa época con caballos, con peticeros, con gente de Argentina a París. ¿No? Recordás que en esa época los caballos viajaban en barco, tardaban 21 días desde Argentina a París, ¿no? Cambio de hemisferio, el animal sufre de un trastorno cuando pasa del invierno a verano. Cuando salían de acá los caballos estaban con un pelaje de invierno y llegaban a un julio de París de mucho calor. Bueno, y para hacer una prueba con todo esto deciden hacer la gira de 1922 a Londres como una especie de prueba, prueba-error para no llegar con ningún error a París. Entonces, hay un equipo argentino que sale en 1922 que era la base del equipo que jugó en el 24 en París sale a jugar a Londres y en esa gira le va muy bien. Ganan torneos en Londres y demás y se dan cuenta que tienen equipo para hacer podio y aspirar a un oro. De esa gira se dan cuenta que les costó cuando llegaron con los caballos más o menos aclimatarse un mes. Entonces, para 1924 ya te das cuenta un poquito lo profesional que eran siendo amateurs que le hacen refacciones al barco le ponen un lugar que tenga un lugar para trabajar los caballos y que los caballos mientras van en viaje sigan ejercitando. Los jugadores van haciendo gimnasia en el barco para no perder masa muscular y bueno, la verdad que llegan muy bien a París del 24 se juega un sistema de todos contra todos juegan cinco partidos de los cuales el más difícil fue contra Estados Unidos en un apretado 6-5 que fue el segundo partido que les toca jugar y ya el último para definir el oro les toca contra Inglaterra y le ganan por una buena diferencia de gores y eso nos pone por primera vez en nuestra historia en lo más alto del deporte mundial que es cuando ganamos nuestro primer oro olímpico y es nuestro primer podio como Argentina a nivel polo argentino es un podio del que nunca más nos bajamos La generación dorada del polo Ale ¿te animás a catalogarla así o te pongo en un problema? No, no me pones en ningún problema porque la medalla lo certifica es la generación dorada del polo quizás también la piedra fundamental para lo importante que se volvió este deporte para la Argentina específicamente amplio dominador no solamente en cuanto a deportistas sino también a una industria que es la cría de caballos súper competitivos Argentina es un país exportador lógicamente y la generación dorada hay que nombrarla porque bueno hubo un equipo hubo una delegación de polo De hecho fue lo que disparó o motivó que el polo deje de jugarse entre estancias solamente y empezaron a aparecer las distintas instituciones que fomentaban la práctica del polo El equipo el equipo argentino estaba conformado por Juan Nelson que tenía 33 años y 7 de handicap Juan Miles o Miles como quieran decirle esto lo corroboré viendo entrevistas viejas Juan Miles o Miles 29 años y 7 de handicap también Enrique Padilla 33 años y 6 de handicap y Arturo Kenny 34 años y 5 de handicap acompañaron también y fueron parte del equipo Guillermo Brook Naylor y Alfredo Peña Vanem un equipo que no era el de mayor handicap el candidatazo era Estados Unidos y Argentina iba a dar una grata y gran sorpresa al mundo El camino al oro Argentina venció a España por 16-2 o sea lo que llamamos una tremenda goleada el partido más difícil como mencionaba por el tratarse de un rival el más fuerte que llegaba a esa cita es ante Estados Unidos por 6-5 el partido estuvo muy disputado 5-5 hasta el final y se le ganó también a Reino Unido por 9-5 los partidos se disputaron en St. Claude apenas en las afueras de la Ciudad Luz cerca de Roland Garros y el Parque de los Príncipes todo muy muy céntrico ahora si miras París actual te queda ahí no más el último partido fue ante Francia y Argentina ganó 15-2 los locales tenían muchos problemas vanes durante ese certamen y veían casi sin sentido presentarse pero prevaleció el cronograma olímpico juega en el partido que para eso estaba programado y el 12 de julio de 1924 el deporte argentino obtuvo su primera medalla dorada olímpica que además no es la primera medalla olímpica es la primera dorada un momentito antes que eso se había conseguido la primera en estos mismos juegos de París 1994 de la mano del boxeo es correcto lo que apuntas y está bueno también indagar en esta historia obviamente me encantaría hablar con ellos imagínate saber de primera mano esta posibilidad que tenemos hoy con las redes sociales con el testimonio instantáneo pero bueno no existe la posibilidad de hablar con estos protagonistas pero si tenemos la suerte de tener gente que estuvo muy cerca de ellos y es el caso de Juan Trail el nieto de Juan Trail que su abuelo era justamente Juan Miles y de él conserva una de las medallas históricas del deporte argentino decíamos esta dorada de París que nos cuenta cuánto pesa me intriga saber cuánto pesa vamos a escucharlo obviamente porque es una linda respuesta que tiene a propósito de este recuerdo y lógicamente qué significa ¿no? los tres me hicieron esa pregunta de 81 gramos los pesé porque no tenía idea bueno ahí nos contaba Juan Trail sobre el peso el significado el honor de haber recibido ese legado imagínate que me cuenta también que algunas me cuenta en la charla que en algunas algunas de las familias se han perdido algunas de las medallas y es una pena total lo vi también en otra nota que le hicieron para ESPN para un canal de televisión en una cobertura y está con la medalla y se lo ve con un orgullo de llevarla de mostrarla de dar testimonio de eso que me imagino que también para eso está la medalla por supuesto y que la medalla no es el valor del metal por el cual la denominamos porque de hecho no son medallas plenamente de oro o plenamente de plata o plenamente de bronce ¿no? es un revestimiento y demás el valor de una medalla olímpica es mucho más que el metal que justamente la recubre lo cuentan en distintas épocas los deportistas imagínate tener a tu abuelo que ganó la primera medalla para tu país si no la vas a conservar y si no la vas a cuidar y por supuesto tener esa medalla en la mano es esto a lo que te referís es el recuerdo de su abuelo ni más ni menos el lazo familiar y Juan Trail nos cuenta sobre sobre lo que significa esto la medalla es para mí es un poco el símbolo de lo que lo que era mi abuelo que va un poco más allá del deporte que era una gran persona un tipo alegre un tipo muy familiero una persona que estuvo siempre para su familia él era el agricultor le gustaba la carpintería era carpintero por ver a su pasión sabía tejer pavadas como esas que son poco poco comunes ¿no? y bueno ellos fueron estuvieron en la cuna del alto Handicap argentino en esa época mi otro abuelo fue Juan Trail que fue el primer 10 goles de Handicap sí ese fue él eran consuegros pero se conocieron de jóvenes en una zona donde las petacas fue el primer ganador del abierto las petacas le enseña a mi abuelo Juan Sixto Martínez jugador de las petacas le enseña mucho a mi abuelo Juan Trail y mi abuelo Juan Trail dice que les enseña el alto Handicap a David y Juan Miles y de ahí sale digamos un poco en esta zona santafesina llamémosle la zona de San Jorge el Trebo las Rosas los Carlos porque son es una colonia inglesa que arranca todos estos pueblos con nombres bueno la febrera irlandesa la inglesa y la escocesa y el santo inglés se desarrolló ya el pueblo acá traído un poco por los ingleses ¿no? bueno las consecuencias para la Argentina algo habías adelantado ya que el deporte dejó de ser practicado exclusivamente en estancias se abrió un poquito más se abre me hace acordar el furor es lo que decías el alquiler de las canchas de tenis o cuando se construyen en los 90 las canchas de pádel que era impresionante no recuerdos y ejemplos hay infinitos en el episodio anterior contábamos que el logro Juan Martín del Potro había posibilitado que se aumenten los pedidos de alquiler de cancha de tenis que más niños quieran jugar al tenis y niñas lógicamente fue la irrupción de Guillermo Vilas en la Argentina el tenis de la mano de Guillermo Vilas así se dice fue la irrupción de las leonas en Sidney 2000 bueno en otro momento en otra época en otro contexto histórico social político el polo también hizo su aporte y se fundan clubes fundamentales para toda esta historia que continúan hasta hoy Coronel Suárez en 1929 Tortugas en 1930 Chapaleufu en 1932 nacieron torneos importantes también como el Nacional y el Abierto por la Copa Cámara de Diputados toda esta tradición se mantiene y es cada vez más fuerte los clubes son muy importantes en esta historia y en este crecimiento y en este predominio argentino en el deporte y también con cierta incredulidad para la época te diría nace el primer partido femenino entre las pingüinas versus Estancia Josefina y también parece ser un punto de partida raro al menos para la época totalmente y todo esto originado por los cuatro grandes del sur Tarló bautizó los bautizó la prensa parisina al equipo argentino de Polo que se acreditó aquel oro fundacional para el deporte y también para el deporte argentino para todas las delegaciones que van con mucha ilusión a las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos vamos a recordar cuánto integró el Polo muy poco nada es para siempre lamentablemente el Polo integró el organigrama olímpico en apenas cinco oportunidades París 1900 Londres 1908 Amberes 1920 París 1924 y Berlín 1936 Argentina estuvo en todas las ediciones en las últimas en Berlín 1936 la superioridad de Argentina fue atronadora por decirlo de alguna manera y fue uno de los datos que dicen motivó al COI para sacar al Polo del programa olímpico porque bueno había una diferencia muy grande había problemas de infraestructura del traslado de los animales y por otro lado era un deporte que no se abría a la popularidad por llamarlo de alguna manera entonces deciden quitarlo del programa tras una edición que es una de las más icónicas tal vez del deporte mundial los Juegos de Berlín 1936 sabemos con la presencia de Hitler con aquel momento también icónico de J.C. Owens negándose a saludarlo y también todo lo que es en el marco de las guerras o entre guerras ha sido muy especial en la historia y al Polo lo toca de esta manera un momento en el que Argentina se luce muchísimo y justo coincide con la decisión de dejarlo afuera del programa por supuesto hay varias teorías y varios testimonios bien lo adelantabas recién la superioridad 11 a 0 ante el Reino Unido es como decir muchachos si no tienen rivales este deporte no puede continuar lo que comentabas también el Comité Olímpico Internacional exige determinada cantidad de países afiliados para mantenerlo bueno totalmente son ustedes tres la verdad no quiero abrir esto exactamente pedían supuestamente un campeonato mundial que se realiza se empezó a hacer en 1987 pero con muy pocos equipos se juega hasta la actualidad a veces discontinuados son 8 equipos empezó obviamente en el 87 en la Argentina y hablabas también de los costos de traslado no me quiero ni imaginar el que tenga que hacer frente a estos gastos y en esta teoría Vane coincide Juan Trail a quien tuvimos el agrado de consultar yo lo atribuyo sobre todo al costo del deporte hay que llevar muchos caballos para cada jugador o sea son más menos 6 caballos por jugador o como mínimo 4 caballos por jugador son son 4 jugadores eso tiene un costo altísimo supongo yo que si eso no se me ocurre pensar otra cosa ahí oíamos a Juan Trail que nos hacía referencia principalmente a la cuestión logística a la cuestión costos Nito Uranga que está en el COA nos aporta su teoría al respecto algo que tiene que ver con la historia vamos a escucharlo y con la esperanza de que el polo pueda volver al programa olímpico por supuesto después de partir del 24 las otras olimpiadas que tuvieron polo fueron las de 1936 en Berlín son las no sé cuando uno dice Berlín en el 36 muchas veces a la mente se viene las olimpiadas de Hitler fue una antes y un después en la historia no solo del deporte sino de la humanidad por suerte Argentina vuelve a ganar un oro en polo ya muy afianzados habían pasado 12 años de la primera conquista en París ya otros equipos habían viajado a Norteamérica y habían hecho otras giras de polo ya estaban más aceitados con el tema de los caballos ya se jugaba un abierto de Palermo importante ya teníamos un calendario muy competitivo en Argentina así que en estos segundos juegos que participamos ganamos la medalla de oro pero más orgullamente y bueno esa es la última participación que hay del deporte y mucha gente se pregunta por qué no está más el polo y demás yo creo que la gente no sabe la real causa y si vos vas un poco a los libros de historia más allá de los millones de humanos que murieron en la segunda guerra mundial que se lleva a cabo después del 36 hasta el 45 se murieron alrededor de 9 millones de caballos y el caballo en nuestro deporte es el atleta muy importante y el mundo dejó de tener ese atleta que para nuestro deporte es tan importante hasta que se reconstruyó Europa y demás mismo varios jugadores que compiten en la Olimpia del 36 mueren en la guerra como soldados y bueno una de las reales causas con las cuales el polo no está más fue por la matanza de caballos que hubo en esa guerra yo creo que esa es la causa real desde marzo yo soy parte del Comité Olímpico Argentino y voy a tratar de volver de poner nuestro deporte en una cita olímpica arranqué hace muy poco y voy a tratar de poner todo mi entusiasmo y energía curioso el punto de Nito que bueno que recurre a una a una razón histórica que que obviamente es para considerar que tiene muchísimo que ver seguramente te preguntaba si puede volver este deporte yo no lo veo en el horizonte cercano la verdad es que hoy el Comité Olímpico Internacional me parece que está poniendo sobre la balanza otras cuestiones está queriendo llegar a la población joven a los chicos cada vez viste que se agregan deportes que tienen mayor tendencia a ser practicados por los más chicos por caso el Breaking ha sido la de última disciplina que se agregó al programa olímpico en París 2024 y mucha cuestión urbana viste mucha cuestión callejera que hoy me hace ver sin tener conocimiento de esto de que está bastante lejos pero no se descarta por lo pronto hay gestiones hay una gran ilusión en el en el ambiente del polo hay un deseo por ejemplo mira lo que te voy a contar ahora del mejor jugador del mundo el que está encima de todos es ni más ni menos que Adolfito Cambiazo que quizás según él nos cuenta tal vez no llegue a jugarlo por su edad está cerca de de los 50 Adolfito pero siempre en la elite siempre marcando el grupo de este deporte no y qué importante conocer su voz escucharla y saber cuál es lógicamente su postura con esto que es bastante obvia pero que es importante que estas personas mayormente reconocidas en el plano mundial de su deporte sean quienes pongan las ideas sobre la mesa vamos a escuchar al GOAT la realidad es que nada Juegos Olímpicos es algo espectacular obviamente uno como deportista soñaría con que algún día el polo vuelva imagínate sería un lujo para nosotros aparte sería algo en un deporte que nosotros tendríamos muchas muchas chances de poder ganar creo que Argentina en lo que es el polo siempre ha hecho las cosas espectacularmente bien y creo que podríamos competir tranquilamente yo en esa época no estaba no sé realmente lo que significó pero sé lo que significa para todos los deportistas mundiales no solo argentinos sino mundiales de lo que es ganar competir en los Juegos Olímpicos así que nada ojalá algún día los Juegos Olímpicos vuelvan y que el polo lo tengan en cuenta sería un sueño aunque ya estoy medio viejo y no la puedo competir pero bueno van a estar por ahí mi familia mis hijos y por qué no no sé las mujeres también sería un lujo para la Argentina que el polo entre sería el GOAT Adolfito Cambiazo viste que estamos muy con el GOAT de tal deporte Messi es el GOAT del fútbol Simón Biles es la GOAT de la gimnasia bueno hay un vicio también y creo que alimentado mucho con la inmediatez de estos tiempos y que a veces suelo ser un poco crítico con quienes quieren adueñarse de la historia es lo que sucede lo veo a Messi y es el mejor de todos los tiempos no importa si vi a Di Stefano a Pelé a Cruyff o a Maradona lo que yo estoy viendo esto es lo que yo le pongo el sello bueno por títulos por todo lo que vemos día a día y seguiremos viendo un tiempo más de Lionel Messi a quien le quien negaría eso pero de todos modos tampoco hay que ser injusto con lo que ya pasó y principalmente con lo que no vimos entonces si yo tengo ese vicio también de decir al que vi yo es Adolfito Cambiazo y acá viene mi mayor contradicción de este episodio es decir bueno es el GOAT es el que yo conozco es el que tengo acceso al que le pude preguntar cosas pero yo me animaría a decir que sí que está ahí nomás si no lo ves pega en el palo bueno y ojalá que el polo vuelva a tener en algún momento la oportunidad de volver al programa olímpico ha pasado con deportes que fueron sacados y que después volvieron y que se le encontró también alguna vuelta de entretenimiento obviamente que el trono si hay alguien con quien lo pueda disputar Adolfito es Juan Carlito Harriet que nos dejó hace muy poquito y obviamente que le dedicamos este episodio pero bueno somos testigos de un gran jugador y de una gran camada porque detrás de él viene Poroto su hijo esta mía también en la rama femenina están los chicos Castañola hay un semillero de talento que quizás algún día inclusive puedan superar a todos los nombrados así que bueno estamos por lo menos siendo testigos de el apogeo de la época grande de Adolfito Cambiaso bueno repasamos Ale si te parece todas las medallas que consiguió Argentina en París 1924 empezando por esta de oro que decíamos del polo la más significativa pero hubo de todo estuvo la medalla de plata en salto triple de Luis Brunetto Rosarino de mis pagos vale decirlo que inspiró a otro que vino después y que ganó la medalla de oro en maratón que fue Delfo Cabrera que vio esta hazaña de Brunetto en París dijo yo quiero hacer lo mismo se fue a correr por las calles de tierra del pueblo y empezó a entrenar de esa manera y a inspirarse y las demás llegaron como te gusta decir desde los puños desde el ring desde un deporte que históricamente le dio muchas medallas a la delegación argentina que fue el boxeo y que paradójicamente no estuvo en París 20-24 por primera vez querés decirnos los nombres Ale obviamente vamos a mencionar a los medallistas Alfredo Copelo que ganó en ligero plata también plata se llevó Héctor Méndez en welter un bronce para Pedro Cuartucci en pluma esa fue efectivamente la primera medalla argentina en unos juegos y un bronce para Alfredo Porcio empezado este es el momento que deberíamos cerrar con la presentación yo Horacio Acabalo agradezco a los campeones del mundo en este caso a los campeones olímpicos habría que reformar esta parte de la letra y a todos ellos también les agradecemos y rendimos homenaje por ese medallero argentino en París 1924 ya hace 100 años y muchas gracias a todos aquellos que nos permiten indagar en ese recuerdo a partir de los propios de las memorias de las cosas que les contaron y los distintos relatos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Vane Esto fue Eternos los Laureles Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar barra podcast Súmate para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito www.lanacion.com.ar